Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué opinan sobre la siguiente noticia? La Corte se niega a revelar los nombres de los oficiales que participaron en el mítin político del Titán. Dejen sus comentarios. Bien amigos, vamos con esta información que les traemos sobre la Corte de los Estados Unidos que se está negando por el momento a una solicitud que se han hecho desde diferentes sectores para desenmascarar a los oficiales de policía de Seattle fuera de servicio que sufrieron una intensa presión política luego de asistir al mítin político del Titán en la capital de la nación. Estos oficiales de policía amigos que se encontraban de civil pues no estaban prestando servicio en ese momento tuvieron una participación en la enorme manifestación de apoyo al entonces presidente y candidato presidencial a la reelección el patriota y quien tuvo amigos esta gran manifestación de respaldo en Washington DC sobre todo de personas que estaban poniendo en duda cómo se estaba realizando este proceso electoral. Pues bien amigos como todos sabemos algunas personas escenificaron algunos hechos que fueron rechazados por prácticamente todos los estadounidenses y los agentes de la ley del orden público no identificados en este momento demandaron para evitar la exposición pública de sus identidades presentando declaraciones juradas que establecen de manera creíble las bases de su temor a sufrir daños sobre todo daños físicos si sus identidades se revelaban de forma prematura esto de acuerdo con un escrito que fue presentado ante un tribunal el pasado 6 de mayo pues después de una discusión por parte de un tribunal se ordenó por unanimidad el 17 de noviembre pasado que la orden de restricción temporal de un tribunal inferior que prohíbe la divulgación de los nombres de estos agentes de policía se prorrogue en espera de nuevos procedimientos en ese tribunal esto amigos contra vino una decisión de la jueza de la corte superior del condado de king quien falló recientemente contra los seis oficiales que entablaron una demanda contra los solicitantes de la información y descubrió que las leyes de registros abiertos requerían que la información se hiciera pública sin embargo esta orden fue suspendida amigos manteniendo las identidades en secreto mientras los oficiales apelaban este fallo hay que recordar amigos que también en agosto pasado un jefe de la policía del departamento de Seattle despidió a dos de los seis asistentes a este mitin del titán luego de que una investigación descubriera en palabras de este jefe que cruzaron las barreras establecidas en la sede del congreso de los eeuu y que se encontraban directamente al lado de este edificio los acusaron amigos de estar allí dentro de los disturbios y lo que se considera es una remetida contra la profesión y contra todos los oficiales del país sin embargo estos oficiales han defendido su derecho a tener una participación en eventos públicos ustedes amigos que opinan sobre estas decisiones jurídicas que se están dando en torno a la identidad y el resguardo de la identidad de estos oficiales por favor no olviden dejar sus comentarios muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad